Este día lunes se celebró el Día Internacional contra la Trata de Personas. En este evento, llevado a cabo en la ciudad de Quito, se contó con la presencia y participación del ministro del Interior, Juan Zapata, además del comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, y otros funcionarios públicos. En el marco de este evento, se destacó la importancia, profesionalismo y compromiso de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, que ha permitido obtener resultados positivos con casos resueltos y recuperación de víctimas con éxito, esto según la entidad. Además de la celebración de este Día Simbólico, se formalizó y se firmó el Tratado de Cooperación Interinstitucional entre Ministerio del Interior y OUR, por sus siglas en inglés, este convenio con el objetivo de unir esfuerzos para enfrentar la trata de personas, en especial de niños y adolescentes de todo el país, así como brindar una asistencia oportuna y efectiva a las víctimas y su reinserción. Para Última Hora Ecuador, Esteban Fernández